Cuando Charlie estaba activo ahora y tocábamos, eran ensayos que viste que uno a veces es como que ensaya más sobre la fecha o más planeadas los ensayos porque los músicos tienen un montón de actividades y él quería estar en el estudio todo el tiempo ensayando, pasando los mismos temas que ya yo sentía que salían bárbaros, pero le daba y le daba y le daba. Y después digo, claro, porque es como que si vos querés que algo salga muy bien, lo tenés que trabajar excelente y si querés que sea excelente tenés que medio quemarte, como decir, esto ya lo sé de memoria y ahora que lo sé de memoria lo voy a disfrutar. Puede ser algo que haya aprendido de él un poco, como esa perseverancia y hacer de la música, ahora poderlo aplicar es otra cosa, porque creo que es como que él vive y respira y está en este mundo nada más que para la música, pero con solo agarrar un pedacito de eso ya es una gran lección.